CREACIONES LOS MONJES DE LAS PUERTAS DE NEFARIUS Toma, con estas botas aero deslizantes podremos atravesar la meseta en un perquete Necesitaremos la ayuda de los monjes y los acuélitos de Gery para llegar a los archivos Estarán en su territorio Primera parada, los templos Oye, no me has dicho cómo te llamas Ah... Gracias.